este es silo de siri te vive para el mundo entero 180 días de trabajo en el nativo control de la iglesia de ganando futuro se dedica una campaña de jaime reintería echando concreto repellando otra pegando ladrillos el silo de siri te vive para el mundo entero en el día número 180 los trabajos aquí en el nativo control de la iglesia de ganando futuro se dedica por el jaime reintería hoy jueves 15 de agosto de 19 si lo es silo para el mundo entero en 180 días de trabajos aquí en el nativo control de la iglesia de ganando futuro con un fuerte calor en estas horas del día acá en la ciudad de cali especialmente en siloé aunque hay algo de viento el calor es intenso acá en las lomas de siloé cali colombia este sí lo es iris de para el mundo entero en el día número 180 los trabajos en el antiguo contrato de la iglesia ganando futuro se dedica una campaña de ganando hoy jueves 15 de agosto de 2019 este es el día número 180 los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia ganando futuro se dedica una campaña de la iglesia ganando futuro se dedica una campaña de ganando futuro se dedica la